bueno este es el otro pero no me vas aquí en forma en un nuevo vídeo de la nueva tienda del día de hoy 15 de febrero del 2022 bueno esta nueva tienda no trajo nada nuevo podría haber salido un pack o algo pero como el día de mañana miércoles lo más probable miércoles o jueves debe que salir la skin de un chart de night and grey y toda esa chavilla así que pronto así que volvió la caballera roja o rojo como dice aquí la amenaza roja de los acres anáquiticos o como si el escudo rojo 200 pavito el esquí clásica que ya está en forma desde el principio con su escudo de pespico carmesis 800 pavos en intereses y pez muñeco de prueba ha vuelto y también obviamente con su estilo de fibra de carbón bastante buena está aquí y tiene traje al cuidado efe es giro equivocado en el canal que la paz es 1200 pavos y tan mal lo que le interesa después el pico se cesa se cierra 500 pavos y con sus dos estrellitos también después pruebas de choque que también me voy a meter un camuflaje amarillo con un poquito de aranjado al principio 300 pavos porque el interés y le gusta pero bueno hacer combinaciones de cosas de pez orin que sería la skin de wind tris para la gente yo soy wind tris xd en busca de su melliza perdida a su melliza perdida de pez kit de asalto mecha fusiones como su mochila también también que debe de ganar picos el pico nulo y con uno que no siguen desarrolló este skin cuesta 1200 pavos como su pico bien animado después vuelto en la lote de la guerrera galaxy el guerrera galaxy así que esta es la otra la de la gracia y la que era bueno el último torneo que no tenemos de galas y y cuesta el lote 2500 pavos pero la que encuentra 2000 pavos de skin aquí y de ver mano así que está bastante buena porque reactivo la mochilita y que está bastante buena después los picos con el de la gala de la gala de la gala de la gala y su camuflaje portar vórtice animado bastante bueno que le guste animado realmente estamos viendo y que le guste el interés de uno se lo puede comprar el equipo esto 1200 pavos 1200 los picos como flas de 500 y yo no voy a elegir 2000 pavos de pelot pero bueno que está costando 2500 que en realidad está dando gratis los picos literal pero después vamos con todos los días de prueba es satisfactorio me lo regalaron y uff si el pico está no se está bastante bueno pero espero que siguen después artillera del bruto navegación ejecución es buena que yo no la tengo la tiene un amigo mío y también vamos creo que la tiene pero no están bastante buena es una grita y bastante buena sombra oculta que me gusta mucho obviamente por la mochila que uno quiere hacer combinaciones pero también estamos aquí por ahí está una sombra amenazante me 500 pavos porque el interés y la ala de sombra oculta el debate entre las sombras y después rebote lunar mina sin gravedad de baile no había volvido hasta hace 500 días que somos nuevo más o menos ya serán más de un año pero de temporada 6 transversal después matemáticas avanzadas calculado y muestra los capítulos depredados 500 pavos porque el interés son las matemáticas después vamos que bueno tiene copyright por eso que no puedo poner música creo que tenemos un ganador 500 pavos de serie de ídolos después enciérralo y vuelve a empezar como que vuelve a empezarlo temporada 9 200 pavos porque le interese después estado de zig sonic que todavía está todo de bruno mar lo de moda en aire me imagino que va a estar unos cuantos días porque en sí ya él y en sí san valentín se fue pero el mes todavía no para mí que puede durar todo el mes o unos cuantos días del mes veremos a ver pero puede ser que pronto se vean o no pero aproveche después esto salió por error el día de la actualización salió este skin bueno no está aquí sino el estilo de este aquí en la tira por error y es de kira que bueno ya habíamos visto este skin hace tiempo pero ahora tienes un nuevo estilo kira carta de amores bastante bonito es porque si ya éste era verde con negro y con peligro hoy bueno pero no rubia y después ahora tienen pero rosita con la ropa blanca con más rosita está bastante bonito es siempre con su mojila verde impactante bueno ahora el verde impactante ya no es tan impactante porque bueno tiene esta música desde con el 1.200 pavos la skin también los picos tienen estilo 500 pavitos y así los picos también tienen estilo después aguila verde a todo lo pusieron unos chicos si te puedo hacer ahí solo pusieron rosita después el lote cuesta 1300 después de aquí 1200 los picos 500 y la delta 500 como bueno lo que te lo que te digan rebajando es una de estas dos cosas bueno después bueno todo esto del amor del aire que va bueno todavía sigue la tienda los paquetes como también el animado este y si todavía siguen aquí como éste éste lo habían bajado de precio y todavía sigue bajado de precio igual que éste así que aprovechen esta oferta no me acuerdo qué día exacto estas ofertas duraban creo que tuvieron como el 20 algo más o menos más o menos como el 20 algo que yo le estoy dando un lado más o menos que más o menos ya puede ser en cinco días o una semana por ahí ya se vaya a su oferta así que nada todavía tengo con el skin del club y nada que le parece la nueva tienda de hoy en si no salió una nueva en sí lo que debería que haber salido nuevo es esto que sería lo de lo de esto que será el estilo para decirlo así que nada así que nada nada gente si tú en los vídeos de la tienda quiere aparecer como ella escribiendo y con la voz y eso pues siempre hago directo todos los días de de city media en mi país que más o menos para ustedes sería media hora antes de la nueva tienda siempre lo hago media horita jugando con ustedes a ver si puedo o no y nada y a veces pues pueden comentar lo que ustedes quieren yo no siento y nada yo le y yo le doy más o menos yo le doy más o menos un como como le doy como un y cuánto le doy le puedo dar como un 7 y medio a la tienda es que esté mala pero bueno no salió nada nueve hubiera salido algo no hubiera estado perfecta pero bueno un 7 y medio no está bastante bien no está bastante mal la tienda a ver si salen más cositas y puede ser que mañana salgan más cosas así que nada gente pero nada para que sepa también va a ver un va a ver va a ver también un torneo nuevo de play que puede ser que pronto les sube la información y también más cositas y que nada gente gracias por todo y bye bye